Estamos de regreso de nuestra pausa en Pro Inversión TV, el programa de las inversiones y de la promoción turística de la provincia de Puerto Plata y zona norte. Y nos encontramos con una persona muy especial para todos nosotros, la viceministra técnica Jacqueline Mora, quien está en la línea. ¿Cómo está, bellísima dama? Muy bien, gracias Oscar por la invitación. Para nosotros es un honor contar con usted porque sabemos el esfuerzo que está haciendo el ministro David Collado, ese gabinete, particularmente ustedes, con el tema de la reactivación turística y económica en nuestra nación. Háblenme de las expectativas de FITUR 2021. ¿Cómo nos fue? Mira Oscar, yo creo que fue una excelente jornada. Y fue excelente porque, en primer lugar, todos sabemos que más del 70% de las inversiones en turismo en la República Dominicana, de la grande cadena, vienen, son inversiones españolas. El gobierno español da un espaldarazo y dice, esto es una actividad de alta prioridad. Y, en medio de esta pandemia, nos entrega la oportunidad, primero, de ir a afianzar el compromiso que tenemos con esas inversiones. Segundo, de ir a estar en contacto con los principales jugadores. Porque esta vez, si bien fue una feria donde fueron menos personas, las personas que fueron fueron a hacer negocios. Las personas que fueron fueron con el ánimo de saber lo mismo que tú me estás preguntando. ¿Hacia dónde vamos? O sea, todas las empresas que visitaron, el objetivo principal era, ¿cuándo se acaba esta incertidumbre y hacia dónde vamos? Entonces, fue una jornada buena, tanto para el ministerio como para sus co-expositores, como para la marca país también. Aquí nos encontramos con los principales turoperadores, cadenas hoteleras de Europa, que sabemos que son nuestros aliados principales. Un 67% de los europeos que visitan la República Dominicana lo hacen a través de una agencia de viajes. Y ahí, el ministro en persona tuvo la conexión con los top 10, los top 12, agencias de viajes, turroperadores, cerrando propuestas, viendo propuestas que se van a dar seguimiento para el cierre futuro. Tuve la oportunidad también de encontrarse con la principal cadena hotelera, escuchar sus inquietudes de cara a la salida del COVID. De todos, la retroalimentación fue que somos en la región el más destacado en lo que ha sido la gestión de la pandemia. Y eso obviamente te da grandes espaldarazos para seguir. Pero además, los mismos co-expositores, que ya lo han dicho en diferentes medios, tuvieron resultados muy efectivos, porque decían que es la primera vez que el que viene vino a hacer negocio, vino a revisar las oportunidades que tenemos pendientes, vino a darle seguimiento a iniciativas que se pararon el año pasado y que aquí se han reiniciado aún. Además, tuvimos la oportunidad, obviamente, de encontrarnos con pares. Todo el mundo participó, o sea, allá estaba México, Argentina, Cuba. Todos los países fueron a dar este apoyo. Y como tal, bueno, pues República Dominicana estuvo ahí. Sin dejar de lado que obviamente la gestión esta vez fue con ahorro significativo para el país, dado que los niveles de gasto, o sea, fue más expuesto, no solamente en la visita, pero también obviamente en la inversión que hizo el Ministerio. Entonces se trató de hacer, se hizo efectivamente ese balance. Pero yo creo que en términos generales el resultado fue bastante bueno. No solamente a nivel de posicionamiento, visibilidad, enlaces de negocio extraordinarios, enlaces de negocio, estar con las cabezas y siendo el ministro como tal, el que lideró todos y cada uno de las reuniones que se hicieron. Y me voy más allá. Él estuvo presente cuando fueron los visitantes a vender el país, como alguien lo dijo. Entonces creo que la jornada fue una jornada muy buena. Y los inversionistas así también lo dijeron. Vi mucha presencia del Banco de Reservas y Banco Popular. Vi una alianza estratégica bien innovadora. Sí, si tú supieras que evidentemente estas dos instituciones financieras tienen un liderazgo en lo que es el turismo en República Dominicana ya hace varios años. Y este año, además de todo, tema que ha traído la pandemia, se reforzó, como bien dices, esa alianza, ese trabajo en conjunto. Y yo creo que trabajamos todos como uno, todos como uno. Se trabajó en esta sesión. Entonces hubo ahí bastante apoyo de esas instituciones, bastante apoyo del sector hotelero que también tuvo participación, del sector de aviación que también tuvo esa participación. Y de hecho la Junta de Aviación Civil fue al proceso de renegociación de los acuerdos aéreos con España. Y se avanzó de manera significativa para la firma del nuevo acuerdo aéreo que se va a hacer con este país. Hay un tema muy importante que circula en las redes y que se anunció allá directamente en Fitur, que es el tema de que República Dominicana será socio de Fitur. ¿Qué impacto tiene esto para nosotros como marca y para nosotros como destino? Mira, sí, para el año 2022, generalmente la feria tiene un aliado estratégico o un país que es el país que lidera, ¿verdad? El socio. Sí. Esto tiene, para esa firma, de hecho nos acompañó, que eso pasó por primera vez, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, que ya desde inicio de este año se han hecho varias iniciativas desde la Organización Mundial del Turismo, que ha reconocido el liderazgo de la República Dominicana, vino al país, lo reconoció, ya hicimos una cumbre de ministro de las Américas, la primera cumbre de ministro de las Américas, luego de la pandemia, se hizo en República Dominicana, y se fue como el kick-off del inicio. También nos acompañó en la firma con IFEMA de lo que es ser líder. ¿Qué nos trae eso? Nos trae muchísimas cosas. En primer lugar, el tema de visibilidad en todo el evento. Estas ferias, que son muy grandes, tú sabes que tiene pabellones, tiene pabellones por zona. Enormes. Generalmente el país tiene visibilidad en su pabellón. Cuando eres socio tienes visibilidad en otros pabellones, lo cual entonces te da, digamos, una especie de mercadeo, de recordación muy fuerte del destino. Un impacto visual muy amplio. No solamente es visual, te cuento que eso genera reuniones con ese país, con otros países. Tiene, sí, sí, sí. O sea, las ventajas son ventajas que si tú tienes, ¿cómo aprovecharla? Porque tienes que tener que aprovecharla, ¿eh? Y nosotros tenemos de más cómo aprovecharla. En primer lugar, porque estamos diversificando y generando nuevos destinos. El mismo Pedernales, el Miches, el relanzamiento de la Sur del Norte, el mismo relanzamiento de Samaná. O sea, el año que viene, vamos a traer una cartera sobre la mesa que nos va a dar la posibilidad de generar inversión extranjera, flujo de divisas y obviamente turismo a futuro, muy importante. Me cuentan que cuando se es socio de Fitur para un año determinado, también podemos tener acceso a las estaciones de bus, a la publicidad de la calle, donde también comparsas pueden bailar pericos ripiados, representar el folclor. Sí, pueden hacer actividades, así es. Fuera de Fitur, ¿verdad? Exactamente, en parques. Exactamente. Es que IFEMA hace las negociaciones, obviamente. Y te dice, mira, están estos espacios que pueden ser aprovechados. Y eso también. Lo que pasa es que yo creo que va a depender mucho también del tema de COVID y todo eso, ¿verdad? Que esperemos que esté muchísimo mejor. Porque este año, de hecho, con las restricciones que tiene el transporte público y algunas zonas, pues no lo vimos así para el país que fue anfitrión, pero se supone que sí. Un llamado final a este pueblo que le está escuchando, Viceministra Mora. Mira, yo creo que lo que más toca ahora es cuidar nuestro país. El tema, estamos viendo cómo se está incrementando los temas de contagio, la ocupación de las camas, ¿verdad? Y esto le hace mucho daño, no solamente al país como tal, obviamente que al turismo también. A veces está pasando en todos los países, estamos viendo una tercera ola. Creo que el llamado más importante es a cuidarnos, porque con ello cuidamos nuestros empleos, cuidamos la capacidad de hacer felices a nuestra familia, cuidamos la capacidad de seguir atrayendo divisas y turismo, cuidamos la capacidad de que el Estado tenga los ingresos suficientes para poder seguir jugando su rol de manera efectiva. Y yo creo que lo más importante en este momento es cuidarnos nosotros mismos para con eso cuidar nuestra patria y nuestro futuro cercano. Muchas gracias por su intervención, gracias por compartir con nosotros en Pro Inversión TV, el programa de las inversiones y de la promoción turística. Gracias por esos datos tan precisos que la comunidad necesitaba escuchar. Gracias, Oscar. Para nosotros es sumamente importante que personas de esta categoría, que personas con esta capacidad puedan compartir ese conocimiento tan pesado con la industria. Habló la viceministra Jacqueline Mora, viceministra técnica del Ministerio de Turismo, una mujer con un nivel capaz, una analista, una economista extraordinaria. Ahí escucharon ustedes, pues, los que vienen para la República Dominicana y yo me quedé corto con el tema del impacto que tenemos nosotros cuando somos socios de Fitur. Ella se estendió de manera agresiva, progresiva e intensa y para... por si había una duda, ya ustedes escucharon cómo las cosas fluyen. ¡Pausa! Vengo en breve.